Las declinaciones de los nombres. Aquí trata Karol Shindosh, capítulo segundo del primer libro, donde nos dice que el nombre no tiene variación de casos sino de números, es decir, singular de purano. No tiene plural los nombres de cosas inanimadas, y si hay algunos que detengan son raros. Dice él que pensaban que por la altura eran animados, como los cielos, las estrellas, etc. Yo me pregunto, y permíteme la digreción, pero me pregunto, si el náhuatl tendrá en realidad tres números en vez de dos números en español. Porque nosotros tenemos singular y plural muy marcados, y no hay nada que no sea o singular o plural. Si capaz que uno te ha encontrado que varios usos de plural en náhuatl no reflejan una pluralidad numérica, sino que una cosa singular se compone de otras. ¿Te has notado así? Sí, aunque la verdad es como no, no me han quedado muy interesados. Por eso, porque en español no tenemos nada similar. Pero hay usos de... Pero aparte del singular y plural existen otros casos, que es el dentro de la misma. Sí, pero eso no indica números. Ya no hablando de casos, sino de números, como dice ahí Garoche. Nosotros solo, hasta donde veo, solo tenemos una cosa puede ser plural o singular. Yo no lo veo en términos de... Pero en náhuatl hay cosas singulares. Por ejemplo, si esa silla se describe con respecto a sus elementos, entonces se usa un tipo de plural, a pesar de que es una. O por ejemplo, un plural para designar a un conjunto de patos que vuelan. Tú dices un conjunto y eso es singular. Pero en náhuatl se usaría un plural que sin embargo no indica un número de cosas individuales o separadas. ¿Te has fijado? Sí, de hecho este tema de los plurales es bastante complejo. Sí, y yo me pregunto si se arreglaría un poco. Si se añade un tercer número. ¿Qué es un número de colectivo singular? ¿Singularidad colectiva? Podría ser. La verdad es que sí tendría que ser alguien que estudie la oportunidad de esto. Sí, la verdad es que es complejo. Pero la pregunta ya filosóficamente hablando, ¿existe la singularidad? Bueno, es una descripción relativa a lo que no es singular. Si en el caso del número. Claro, todo, y eso es una buena pregunta, todo singular lo es por respecto al plural. Siempre. Finalmente no hay una cosa que esté aislada de todo lo demás. Y si eso existiera, el universo, por ejemplo, como algo único, absoluto, admite plural o singular. Le aplicamos el singular por rutinas de la lengua, pero está más allá de números. Más de lo que se podría ver la singularidad como una síntesis. En la lengua se le aplicaría ese entendimiento de una colectividad. Y hay una marca, o varias marcas, para designar la colectividad. Eso es algo llamativo. Por ejemplo, Ting y Me jamás se aplican a eso. Solo se aplican a plurales del colectivo de España. Pero que, o este, el apóstrofe, Santillo, o este otro, ¿cuál era? ¿Hay otro más? Juan. Juan, Juan, menor dicho, Juan. Sí. Sí se aplican a algo que para nosotros es singular. Sí, vamos a ver aquí varios ejemplos que propone Karochi. Y eso es lo importante, lo interesante de este capítulo. No concluye aquí con los plurales, los trabajan un libro más adelante porque es extenso el tema. Aquí se dedica como a trabajar solamente las decidencias. Entonces, pues continuamos con esto que dice que en ocasiones se aplican... Los plurales, cosas inanimadas, cuando se dan por metáfora. Aquí pone el ejemplo, los santos fueron unas antorchas. Un antorcha más o menos así es... Antorcha de que son muy plurales. Ah, exactamente. Igual se da ese fenómeno en agua. Ok. ¿Qué tal? Esto es importante. Aquí Karochi, antes de que hablas de nuevo con los plurales, empieza en distinguir las declinaciones de los nombres o de los sustantivos. La siguiente, ¿qué es? Es decir, cuyas terminaciones son... ¿Y qué queda sin audiovisible? Bueno, él dice que... Porque pueden prescindir de ellas o se pierden en las composiciones. Ok. Dice que se puede eliminar. Elisirlo, digamos. Elisirlo. Ok. Estas terminaciones... Aquí dice que se pierden también cuando se componen con otros nombres, con preposiciones, con verbos, etc. Ok, vamos a empezar con la primera declinación. Bien, entonces, si puedes... Dice Karochi. Sea la primera declinación de los nombres acabados en singular tele, que en lugar de esta tele toman me, para plural. Ok, es decir, sustantivos terminados en tele toman la terminación men. Ok. Aquí ponen un ejemplo, ¿no? Como Ishka. Recuerden que lo escribo según Karochi también y después lo escribo por ahí. ¿Todos? Sí, esto es algodón, pero también se aplica a oveja. Oilo. Oilo. Ishka. Entonces, queramos que se pierde el sufijo sustantivo. Para tomar el plural, Ishka. ¿Quién lo escribe así? Nosotros lo escribimos así. ¿Quién lo escribe así? Es ovejas. Ovejas. Esto aplica a oveja. Y es de ovejas. ¿Sí? aquí evidentemente se refiere al animal que estoy hablando de algo que se ha animado aunque el animal en agua no se animaría a menos que fuera parte de un mito de un gran hombre propio lo cual refleja entonces un sol paño puesto que la oveja viene de allá ahorita vamos a ver con más detalle esa parte ok, según Karachi todo esto es según Karachi pero es igual tú me vas guiando, también por otro ejaclo que es este cerdo o cuerpo que pierde el sufijo y queda en bits over y en funerico que es este cerdo o cuercos tenemos un ejemplo más que es cuicuit que es este gualondrina pero no olvidarnos del fonético que es este entonces pierde el sufijo sustantivo y hace ahorita ya lo voy a escribir solamente a fonético para no repetir tanto que hace entonces ahí tenemos lo que es gualondrina de hecho si me permite yo no me interpreto de estos fenómenos que se dan mucho a la lengua no es decir que se pierda el sufijo sustantivo sino que es subrogado o sustituido por el otro sufijo por el plural en este caso pero sigue estando implícito puesto que la raíz sigue siendo sustantiva la raíz es sustantiva esa raíz de cuicu y camen no se puede aplicar a un verbo o a otra cosa bueno esto es bien importante esta parte ¿tenemos este colón? si hay un montón hay un cajón el primero sería el mismo caso para Xochitl Xochime de hecho es apellido en este caso fíjate se le aplica el plural a Xochitl que no debe llevarlo porque no es animador si es apellido personal que es el ser humano que le da el plural Xochime entonces no significa las flores sino el apellido flores es como una traducción literal así como Xochitl Xochitl es el apellido flores ah no flores es la traducción de Xochitl al revés pero si quiere decir las flores como las flores del ramo entonces dice Xochitl ¿puedo borrar? si, si nada más ¿cómo te va a usar un cuincu y descal? con un cuincu y descal ¿puedo borrar entonces esta? si ok bueno teniendo en cuenta esta primera desinencia Karuchi establece excepciones para su aplicación ahorita las vamos a ver bueno después las analizará Franco con más detenio ok tenemos entonces para la primera desinencia voy a tomar el rojo este ¿se acuerda? si no es que ahí hay un par de confusión ¿eh? si ah ok se sustituye por me gracias ¿no? si ok él establece una una primera excepción para esta esta regla que le propone donde dice que se aceptan todas todos los gentilicios o sin nombres derivados de la nación de donde proviene el individuo por ejemplo él pone mexicano aquí ¿no? ¿no? ¿no os ponemos de aquí? ¿no? no ponemos de aquí ¿no? mexica que es mexicano él dice que simplemente se elimina el sufijo sustantivo y se agrega una apóstrofe entonces con el acento final que maneja Karochi hace mexica y nosotros utilizamos apóstrofe que es mexicano y plural mexica, mexicanos ponen otros ejemplos que es otomik y ponen otro que es te puso tecatl entonces aquí todos entendemos esta parte de otomik originario de la nación otomik y te puso tecatl natural te puso tepozutlán entonces tenemos aquí el fonético y pues otomik aquí hace en su plural en otomik solamente pierde el sufijo y se le agrega el saltillo final y tepozutekat tecat se le agrega el saltillo final ok hasta ahí vamos bien perdón una pregunta que no tiene tan relacionada pero ¿cómo distingues tepozoteca de tepozotlán o del tepozteco? son palabras distintas son palabras distintas pero ¿se podrían describir? bueno ¿o suenan igual? no, no suenan una es tepozutekat y otra tepozotekat ah tepozutekat por eso tu pregunta porque no suenan igual este y de que se le ponen tepozotekat a ver ya que si alguien la toca hay que no, no, no no, no a ver ayúdame hay algo que me gustaría seguir porque tengo muchísimas más ejemplos y me gustaría que quedaran bien establecidos primero las silencias eh ¿puedo poner esto? si me permite decir así muy rápidamente tepozo se forma de te y pozo mientras que tepozotekat se forma de tepozo tepozotekat tepozote simple dalo ocupado y tepozo ese tepozotek no se si será piedra o persona y pozo que será? ah yo no tenía quiero ver un tipo de alimentos para verificar se me hacen con un tipo de alimentos sí ¿puedo podemos desloser para que tengamos oportunidad? pero se parece a la palabra pero no tiene que ver con el ok entonces quiero establecer la primera excepción que nos dice Karoshik la segunda excepción que marca para esto es que se aceptúan también los nombres de personas y los oficios. En esta situación nos marca algunos ejemplos que son Tlacati. ¿Amaranto? Sí. Tlacati. El que solamente hace el plural vertiendo el sufijo sustantivo, y hace Tlacati, que es personas. Singular, persona, Tlacati. Y plural, Tlacati, personas. Ok, tenemos otro, que este es interesante, que es Sihua. ¿Qué es Mujer? Sí, perdón. ¿Qué es Singular? Sí, es Mujer. ¿Qué hace el plural en Sihua? Pero también va a ser el Sihua. Sí, aquí dice él, que, bueno, recordemos que él agarra lo fino de la lengua. De hecho, hace una aclaración aquí, que no es muy pulido decir Sihua. ¿Sihua? ¿Es lo que se decía ordinariamente? ¿No es lo que no es pulido? Sí, recuerdan de esto, ¿no? De esto. Por eso les decía que era importante. Porque, según la regla que establece, podría aplicar aquí, Sihua, Mujer. Pero, según él, no he podido decir Sihua. Bueno, es decir, conviene, en la lengua, interpretar a Sihua como gentilicio y no como un simple sustantivo. Si es un simple sustantivo animado, entonces le cabe a Sihua mismo. Pero lo pulido es interpretarlo como un gentilicio, en cuyo caso es Sihua. Pero, ¿en el náhuatl no hay una división de género, al igual que como puede haber una división de género? Sí, hay género en náhuatl. De hecho, es bastante completo. Sí. Pero no es como en el español. Los sustantivos no son neutros. El género se establece sobre otro tipo de palabras y de otra manera. ¿Vas a tratar eso algún día? Sí, sí lo toca. De hecho, no sé si aquí hace una mención de eso, pero hay un capítulo que dedica a... El género es muy interesante en náhuatl. Porque hay dos tipos de género a diferencia del español. Que es el género objeto. Es decir, dice el objeto que género tiene. No, en náhuatl hay un género objeto y también hay un género sujeto. Que es que cada género pronuncia diferente las mismas palabras. Y en algunos casos muy diferentes. ¿El género objeto como sustantivo, si el género es objeto como concepto? En náhuatl hay un género que dice si aquello es masculino o femenino, pero también hay otro género que te dice si el que menciona aquello o habla de aquello es masculino o femenino. Ah, ok. Ahora si más adelante seguimos con unas clases teóricas ya de... Si fuera del orden que le da caroche. Sí, sería interesante. Ok. Aquí tenemos otras dos palabras que es posteca y ostomeca. Ok. Que en su plural, según estábamos diciendo las excepciones que maneja Karochi, que es sobre los oficios. Posteca, que es mercaderes, como mercaderes, es un oficio. Hace el plural en posteca, con el saltillo al final, ok. Y ostomeca, que es tratante, como el Dios dice aquí que son tratantes, hace, que es también un oficio, hace posteca, ok. Eso es bien importante que se quede como bien entendido en cuanto a las declinaciones que maneja Karochi. Eh, a manteca, ok. Ah, perdón. A manteca. Perdón, ¿qué significan los guiones que escribes arriba? Ah, esos guiones son notas de sílaba larga. Ah, a manteca. Ah, a manteca aquí. Pero no de doble letra, sino solo se marca, se produce a manteca. ¿Tienen alguna resonancia con la significación? Sí. Puede cambiar la significación según si la sílaba es larga o es corta. Entonces, tenemos a manteca aquí, que es, digamos, que es como el que hace amantes, ¿no? Entonces, como es un oficio también, queda, amanteca. Ok. Hasta aquí van claras esas, ¿no? Creo que no hay tanto, tanta complicación. Esa es la segunda excepción que maneja Karochi. La primera que ya vimos es sobre los gentilicios, y la segunda que acabamos de ver es sobre los oficios. Esa es la actividad humana, por lo general, está manejada como si fuera un gentil de continuación, y termina con la fuerza, la actividad humana. Y la actividad de los sustantivos es la que termina con men, específicamente. Sí, ¿puedo borrar? Sustantivos animados. Sustantivos animados. Animados. Terminados entre él. Porque si termina el consonante, es Rural King. Sí. Eso ahorita vamos a ver. Ah, pero si quieres... Calporting. Calporting, calculis. Perfecto. Si te quieres adelantar un poquito... No, 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 no. Sí estaría fíjido. No, porque es que el orden que le da Karochi es muy... Yo después preferiría hablar otra vez de eso ya, como remodelado. Muy bien. Ok, la tercera excepción que le da esta definición, esta primera definición, es... Él dice, la tercera excepción es de los nombres que además de perder su final tele, en el plural, sin tomarme, toma la primer sílaba con acento largo. Ok, es un poco rebuscas, ¿no? Voy a poner los ejemplos. Por ejemplo, es decir, él pone que teo... Dios, ¿no? Bueno, de Karochi lo maneja como Dios. Que hace el plural replicando la primera sílaba. Cuya sílaba siempre va a ser larga. Teteo. Teteo. ¿Sí? Pero con saltillo... Él pone saltillo sin complejo. Sin complejo. Nosotros ponemos apóstrofe. Teteo. ¿Ok? Maneja otro que es... Conect. ¿Todo su nombre? Ah, sí. Conect que es este... Niño o niña. Conect. 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 ¿Ok? ¿Qué hace? Como ya dijimos siempre la sílaba primera va a ser larga. Conect. Nos pone un ejemplo más que es tícito. Que es médico. Ok. Larga está la primera. Tícitla. Reduplica la primera, que es larga siempre. Tícitla. Tícitla. Ok. Pone bastantes ejemplos sobre esta regla. Perdón. Esta como es larga, también se mantiene larga aquí. La primera se mantiene larga. Pone también otro ejemplo que es... Más aquí, que este también es interesante. ¿Puedo borrar este? ¿Qué es? ¿Médicos? 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 Ok. 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 Escribe el... Escribe el... Más aquí. Y él lo escribe, este es importante. Recuerdo que voy a mantener la escritura de él. Ese lo escribe con cerilla. Más aquí, que es algo así. Y luego, más aquí. Ok. Más aquí. Que... Perdón, la segunda es la masa. ¿Qué hace? Ma... Masa. ¿Puedo continuar? Tiene bastantes ejemplos. Está bueno para el vocabulario. Entonces, masa aquí, que vemos que es venado. Plural. Mamasa. Que es venado. Tenemos... Tecólo. Tecólo. ¿Qué hace? Tecólo. ¿Qué hace? Tecólo. Ok. Entonces, tenemos... ¿Qué es búho? Tecólo. Es búho. Tecólo. Es búhos. Aquí hay una palabra que está muy interesante, que me gusta mucho. Que es la catecólo. La catecólo. ¿Ok? Bueno, para evitar estar escribiendo doble, voy a hacer solamente el plural en fonético. ¿Qué es? Es... Tlatladecólo. Es búho. Que esto lo traduce como demonio. Ok. Ok. eso también es importante ustedes saben como siempre cuando la primera sílaba es la vocal es larga también en el reubicado se mantiene larga tenemos coas ok, perdón que me tardé un poquito pero es importante la sílaba ¿qué hace el plural en cocoba? aquí ya está esta que es larga sí sí, ya le puedo ponerlo como cocoba con una postra ok también puede ser coami es la catipulosa sí ¿ahí puedo borrar? pero bueno entonces para entender la regla de la reduplicación siempre se da cuando hay una vocal larga al inicio del sustantivo no 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 de hecho no hay una regla de la reduplicación hasta este nivel que estamos estudiando puedes reduplicar o puedes usar el sustantivo y en algunos casos basta con el amostro prefinal y ya hay por ejemplo si son gentilicios tú dices mechica y ya estás diciendo los mechicas pero si se trata de animados no gentilicios es más probable que haya que enfatizar con un reduplicado para que quede claro de que estás hablando y si se trata de animales es lo más común pero también puedes sustituir ese reduplicado por un me porque en ese caso es muy claro el me ya te dicen que es un plural solo que la lengua prefiere el reduplicado al me la lengua trata de evitar el sustantivo plural tanto como se pueda por eso son recursos el reduplicado no es un recurso plural sino un recurso enfático ¿te diste cuenta de eso Carlos? que el reduplicado es enfático sí de hecho no todo el reduplicado es plural también puede implicar esta distribución distribución o énfasis sobre algo sí, 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 sí lo vamos a ver por ejemplo wewe que es muy grande no quiere decir muchos muy viejos grandes wewe es grande wewe es muy grande tenemos coyote que es coyote y cocoyo hasta aquí no hay problema todo va claro pienso aquí tenemos mira la palabra el coyote permite ejemplificar algo de cuando se usa el sufijo y cuando el reduplicado si el sufijo produce ambigüedad en el simplificado mejor reduplicar por ejemplo con sufijo como diría el coyote ¿eh? coyote pero eso también se puede interpretar como los componentes coyón coyón de hecho que quiere decir agujero y el que posee si el coyón no hay que posee un agujero a un perón ajá gracias pero ahí se distinguiría con el apóstrofe al ritmo o no se distingue si lo dice en la palabra hablaba hablaba no se distingue bueno miren de hecho hay un capítulo mucho más adelante donde Carrochi trata sobre este tipo de reuplicaciones en los plurales donde establece que por ejemplo esto puede ser un plural pero puede ser también cocoyone reduplicando que significa que son en plural coyotes pero además que son varios coyotes ajá entonces eso también es importante en español esa sutileza no no se lo no es no en ábal es muy muy específico en cuanto a esas cosas en cuanto a si está usando plural qué tipo de plural y qué calidad tiene el plural si es un plural para personas si es para personas espalentadas por algo o si es para simples seres animados pero no personas todo eso se marca si pero no tiene la diferencia entre cocoyote y cocoyote cocoyote no es es un enfático si está enfatizando en mí un micro duplicado así es ¿qué tal frecuente es usar eso? ¿muy frecuente? sí sí es bastante común si es necesario enfatizar pero eso también se puede interpretar como que tiene muchos agujeros ok bueno vamos aquí hay un ejemplo que es interesante que este sí lo quiero tocar y pasamos a la siguiente declaración porque creo que esta ya está muy clara que es este ocelot ocelot que hace ocelot 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 fíjate hay vocal inicial larga y además duplicado eso se dice la diferencia que hay entre una vocal larga y un reduplicado de vocal este y este pueden tomar pueden aplicarse a la primera regla también también sin necesidad de reduplicar es decir hoyome y ocelot esto solamente con la práctica con el uso podemos ir distinguiendo porque pues no son reglas eh eh a veros en esta parte no son a rajatarlo no son gramaticales son reglas de orales por ejemplo si está hablando en medio de la conversación y habla de ocelotes dice ocelot pero si no está hablando de ocelotes sino que simplemente te preguntan ¿cómo es el plural de ocelote? dice ocelote no depende en qué contexto lo cual también es una regla si esto me gusta mucho si me gusta una gran pregunta eh miren aquí va a tocar un tema donde vamos a meternos a la conjugación de los verbos que es en el plural porque nos dice Carlos Chiquet a esta declinación o para finalizar con esta solamente dice que se pueden reducir unos nombres verbales que terminan en ni y corresponden a los participios latinos en ans o enzo ¿ok? por ejemplo ¿cómo este le da característica de sustantivo que se deriva de un verbo? si pero no solo sustantivo sino sustantivo objetivo claro yo lo dejo muy definido sustantivo personal se aplica a una persona es un sustantivo aplicado a una persona ni ti son sufijos personales ok ¿cuál es eso? pues la verdad es que han pegado significa aquel que ni si hay que decir aquel se aplica solo a la persona tienes todo ok miren vamos a a ahondar un poquito en este en esta cuestión de los nombres verbales digamos que siguiendo esta regla el plural de este de este verbal sería temas y anime que es maestros también algo que me llamó la atención es que esta palabra también significa doctor si maestro el que tiene una maestría o un doctorado ya digamos si 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 así bueno como lo maneja claro ok ahora miren no pierde el ni sino que solamente se le agrega el men ok eso es importante de notar así que se puede decir como regla la diferencia entre los sufijos sustantivos absolutos como li tl li o itl y los sufijos sustantivos personales como ni ki es que estos últimos no se subrogan o sustituyen por el sufijo plural pero los primeros no se subrogan porque porque los sufijos personales son necesarios para entender el significado del término mientras que los sufijos absolutos no muy bien ahora miren también aquí es cierto según carochi que estos nombres terminados en ni pueden ser plurals solamente agregando la apóstrofe al final el santillo final temastía bueno ahora vamos a meternos un poquito en este de donde sale ese sustantivo porque dice nombre verbal ok puedo borrar si damos una duda en el caso de tonal tonal pau qui es lo mismo que ni pero para otro tipo de terminaciones para la terminación en qui hay un plural específico que no para la terminación en ni eso lo vamos a ver apenas vamos a la primera definición vamos a la primera definición de donde sale esto ya puedo hablar si es que esto si es importante que lo vayamos tratando porque si no es muy complicado cuando a mí me gusta tratarlo con cuadros porque no se pierda pero claro si lo hace de la manera antigua si que la verdad es un poco rudo la verdad como lo hace él pero a mí me agrada que es un poco chiquito ya sabe 1700 no no 1600 de francos primera mitad si ok miren eh temastiani no temastiani de donde se deriva eso temastiani ok miren cuál sería el verbo enseñar cuál es cuál es mastia mastia enseñar si mastia enseñar enseñar de mash se dice ¿sabes? de del adverbio mash se dice se cuenta ah con ese adverbio empezaban los cuentos en vez de decir había una vez empezaba mash se dice se dice por ahí se cuenta ok miren los verbales derivados los verbales terminados en ni se derivan de los verbos del presente indicativo de la tercera persona vamos a hacer la conjugación es decir ya vemos los sufijos digo los pronombres conjugativos no hay nada para esta no hay nada para esta así que enseñaros a ver entonces creemos que este es para yo ok ni hay que repasar ni yo ni tu ti el o ella nada aquí para esa persona va a ser con la raíz del verbo luego ti ti y no exacto ok ahora el verbo es mashtia vamos a conjugarlo recuerden que este verbo bueno este verbo es transitivo por lo tanto si no especifico a quien estoy enseñando o la cosa que estoy enseñando tengo que utilizar un pronombre digamos general no especificar lo que es de pronombre genérico si muy personal referente a a a personas personas si ok por el te es referente a personas tra referente a cosas cosas no puede decir dramastia bueno si puede decir dramastia eso es un hecho el que enseña cosas pero no el que enseña a las cosas eso el que enseña a las personas entonces tenemos ¿qué quiere decir literalmente? a ver ¿qué quiere decir? yo enseño o yo te enseño yo le enseño a alguien ¿cómo dirías yo te enseño? ¿eso ya lo estudiaron? no no ok ok a ver vamos a vas a pedirle a uno de los alumnos que pase a conjugar el resto de las personas a ver si a ver no comenté a un apóstrofe al final de San Coteo bueno de las personas en plural de hecho en las simulares no la tercera no está haciendo de trampa la tercera ¿qué pasó? se escapó ok si 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 va bien ¿verdad? ajá ¿podría tenerlos y producirlos? claro no sé perdón no no ¿por qué va a ser? sí ni temastía yo enseño enseño a alguien ti temastía tú enseñas a alguien temastía él enseña a alguien ti temastía nosotros enseñamos a alguien a temastía ustedes enseñan a alguien y temastía ellos enseñan a alguien entonces lo que nos dice Karochi es que este verbal este nombre verbal se deriva de la tercera persona del singular del modo presente indicativo ¿ok? agregando solamente ni y está al ser entonces queda temastía ¿ok? es decir si le agregas le agregas su firma personal ni a la tercera persona del singular de la cubosión la cubierta en el nombre de agente aquel que hace tal cosa así es de ahí también bueno no vamos a ver más de las cosas hasta ahí tenemos Mati Mati saca flecha para abajo saca flecha para abajo si quieres para abajo una flecha para que indicara macho sabido conocido se queda la raíz más fíjate ya un dos a te quitas el sufío o que es el pasivo y le añades tía que es un sufío que transfiere la acción a otro tienes más tía que ya es enseñar y le tienes que añadir si no vas a decir a fulano de la mencana tienes que añadir el anteponer el pronombre impersonal te te más tía si es te más tía de ver muchos entonces ya tienes estos pronombres son útiles también para saber útiles al principio eso es difícil de tirar con español no tenemos nada igual pero como ayuda de la expresión así es puedo borrar esto si ok bueno ok vamos a pasar a la segunda declinación esto es más complejo bueno no es tan complejo pero es no está bien establecido aquí en Caronho tenemos las otras terminaciones para los fichos nominales que son li tim y altronomal 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 gracias ok bueno aquí nos dice Carochi revisa eso que escribí ¿cuáles son los fichos esotánticos? ah perdón correcto y por qué cuando se usan esos sufijos excepto el último bueno depende del radical depende de la raíz del nombre miren cuando termina cuando tenemos este sufijo tl es que decir que antes viene alguna vocal por ejemplo ¿no? ponga algún ejemplo de palabra aquí agua por decir ahora miren para la terminación tri quiere decir que tenemos tri tiene por fuerza tiene que tener antes una consonante o saltillo o por ejemplo voy a poner o sumar tri o saltillo un ejemplo tan complicado pero uno simple primero no ese es complicado también sí ese es complicado este pop click un poco bueno y cuando aquí tenemos este d es que antes que va miren antes va en el radical va ok ahora aquí se le agrega este sufijo sustantivo porque no se le puede agregar así en otras palabras li es lo mismo que tri pero específicamente para la consonante l para la consonante l así que tenemos la regla todo radical terminado en consonante que es el click pero si esa consonante es l la t del click se hace a féresis que es cuando la primera letra de una palabra desaparece entonces queda como li así es no puede haber una t entre dos l no puede ser ltl eso no puede ser todo no de hecho aquí yo les puedo recomendar que consulten a Galibay que hace también un buen estudio de esto el libro se llama Yare del Nabo es de la borrúa y es de Peribay aunque ella no toma en cuenta los altillos ni las vocales largas entonces pero para esto para esto es muy bueno entonces en otras palabras el sufijo cli y el li son el mismo solo que el li es una modificación para algún caso particular la regla sigue siendo después del consonante bat li así es ok miren aquí tenemos varios ejemplos bueno para estos para estos sufijos nominales la regla que nos da Carrochi es que pierden su sufijo nominal lo sustentimos y pueden adquirir me también hay algo que deberíamos decir ya veo que no lo vas a mencionar para redondear esto si la palabra termina en vocal un en agua no se puede pronunciar la u aislada la u aislada se transforma siempre en doble u es decir se hace medio consonante en ese caso la regla dice que adquiere un saltillo para poder colocar a continuación el sufijo cli y ahí se debía poner el ejemplo de otros que tienen saltillos como soma cli etc cuau cli así que la raíz es cuau que se transforma en cuau semiconsonante por red y aquí era el saltillo para poder poner cli así que esto sería equivalente a decir cuau nunca puede ser cuau cl es decir utl eso no existe en agua esa pronuncia no existe terminando sílaba podría ser equivalente puede ser cuau intercalando una i que no forma para tener la raíz ni el saltillo de hecho muchas veces esto se pierde completo en unas composiciones lo vamos a ver más adelante y tiene lo contrario una raíz que incorpora saltillo como osoma a ver es que la raíz osoma si esa raíz lleva saltillo como parte de su radical que sufijo quiere aquí quiere así entonces se da el caso contrario podemos eliminar el saltillo de esa raíz para reducir el sufijo oye en el caso por ejemplo de reduciendo la palabra de de como se pronuncia para la para la ventena ozomaki lo dice en agua popular ozomaki pero si es en agua oculto que trata de reducir la palabra ozomaki aunque se dice ozomaki se entiende obviamente cambia el acento el acento se trabaja a la sílaba ok bueno les voy a dar un poquito de vocabulario perdón esta es la ¿puedo borrar esta? tenemos Totori y Tlamastiri ok estos estos dos nombres pueden tomar de igual manera Totori o Totori pero esto último es una excepción y suena vulgar solo que se permite suena vulgar si en la composición se puede hacer pero si hay que definir ese tipo de cifras la regla es Totori tenemos aquí de pájaros Tlamastiri ¿qué? o Tlamastiri esa vulgar puede hacer una excepción tú sabes que en agua popular ya había una tendencia a simplificar la regla de los diferentes plurales sustituyendo todo el plural porque ya existía la tendencia que en la actualidad se ha acentuado de tal manera que ya la comunidad o pronuncia en me o pronuncia en ti pero no los demás así que en agua se divide en dos grupos dialectales fundamentales el grupo en me y el grupo en ti por eso es importante volver a la forma clásica porque reunifica otra vez y eso es un caso muy obvio sí de hecho es importante porque mientras se sigan agudizando los dialectos se va a ir muriendo la lengua sí hay que buscar volver al clásico y eso es un ejemplo de cómo el clásico resuelve lo que ahora parecen contradicciones una comunidad plural y se entiende otra en bueno el clásico te dice que hay una regla para cada uno de ellos a ver a ver a ver qué pasa con Totolín porque en el caso de Tlalicino a ver qué pasa con Totolín por qué no lleva doble L a ver hay dos maneras de describirlo la palabra Totolí la raíz de Totol pueden aplicarle el sufiro Lí o el sufiro Lí la raíz sigue siendo Totol si le aplicas el sufiro Lí obviamente hay una sola L lo que sí no puedes escribir es Totolín esto no ok aplica el sufiro Lí o el sufiro Lí uno de los dos y funciona igual solo que Lí es para un animalito propiamente y el Lí le da un carácter más elevado puede ser hasta para un dios ave ok tenemos eh te ponzo aquí que significa con corvado bueno corvado ¿cómo? corvado 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 como jodo y corvado corvado aquí puede ser Tim o puede ser Me ok esas son opcionales para estas hay aquí dos ahora pero fíjate en ese caso la opción se debe a que cuando aplicas Me eliminas el sentido de So no dice te ponzo me sino te ponzo me no de hecho bueno es lo mal que aquí si pero la pero la excepción es por eso pero la excepción es porque la lengua tiende a eliminar el saltillo el saltillo final del radical se tiende a eliminar esos son detalles que habría que analizar de Karolch si está reflejando la lengua real o una construcción intelectual pues yo creo que hacen la construcción intelectual de la derba en ese caso parece que sí hacen análisis muy bueno sí ok hay aquí dos que son importantes que son Kishli ¿qué era el perdón? Tlamashtili y Temprosotri ah perdón es discípulos discípulos y discípulos ah discípulos Tlamashtili y alumnos sí ok discípulo o Tlamashtili Tlamashtili es discípulos ¿no? ¿verdad? y tenemos Tlamashtili es concorvado tenemos Okishli que hace plural Okishli Okishli ¿verdad? 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 tendríamos que utilizar si tin o me, a partir del radical, ¿no? Él nos dice que es más ordinario y frecuente tomar el tin que el me, en todas estas generalidades, particularmente para los nombres acabados en li y tli, y más cuando a tli precede un saltillo, bien, lo vamos a ver con un ejemplo aquí, ¿puedo borrar esto? Bien, el ejemplo que nos pone es Tartli, que es padre. Bien, él nos dice que cuando hay un apóstol, cuando hay un saltillo, lo más común es que haga el plural, es Tartli, ¿sí? ¿Padres? Sí, padres. Pone otro ejemplo que es Tartli. ¿Qué es, abuela? ¿Estás en el plural? En el plural, en, si, tin. ¿Verdad? ¿Ok? Sí. Sí, tin. De ninguna manera, nos menciona él, puede ser Tartme, U, Cime, o Cime, es decir, por eso te pongo Tartme, es una conducción intelectual, entre otros se puede decir así. Esto no se puede. No puede tener una apófono y la siguiente sílaba a otro saltillo. ¿Sabe apófono? Sí, no, en este caso es para los pintores. Hasta ahí vamos bien, de por qué se utiliza el Tint en esta situación. Y aquí menciona él precisamente lo que platicábamos hace ratito, que como, él dice, como regla infalible, todos nombres acabados en Tlí, si hay una vocal antes, por regla infalible, si hay una vocal antes que el Tlí, tiene que llevar por fuerza un saltillo. De hecho, él se crea un arreglo después de que concluí que la corte hiciera. Bueno, hay que partir de la raíz. Si la raíz termina en saltillo, entonces lleva un Tlí. Si no termina en saltillo, lleva un Tlí. Sí, aunque esto es muy importante en algunos escritos, porque no tienen, como no manejan los saltillos, como yo les he explicado en algún ejemplo, como Garibay escribe a veces así. Eso no es posible, es una impropiedad, ¿no se puede pronunciarse? Sí, esto lo van a encontrar frecuentemente en escritos, escritos pasados y contemporáneos, de hecho. Y esta regla que vimos hace ratito y que también nos da Karachi, nos hace fácil de entender que aquí tiene que llevar un saltillo. El saltillo no es una inclusión a posteriori, el saltillo es parte de la raíz. Es decir, lo que es inclusión es el Tlí que está anunciando la regla al revés. Sí, este de hecho ozomaki lo van a poder encontrar en el diccionario de Alexis Blitmer. Así. Porque él utiliza el H para retirar el saltillo, ¿no? Pero eso es importante que lo tengan en cuenta, porque si no, a veces nos hace difícil entender de dónde, cuándo utilizar este y cuándo no. Y es bien importante para hacer futuras composiciones. El saltillo es bien importante, no sé cuál puede ver. Ok. Él pone un ejemplo más, que es Montatli. Montatli, ese está bueno, tiene una fonía muy bonita y un reverenciado. A ver, déjenme que lo traduzca. Bueno. ¿Estás seguro de lo que lo ha dado? Sí, bueno, así lo escribe Karachi. Ajá. Que seguramente sí lo debe de tener Alexis Blitmer. ¿Cómo pausa? Como suegro. Suegro. Ah, no. Montatli, suegro. Entonces, pero fíjate que hay una sustantivación y deberías mencionárselos, porque la semana pasada le explicaste que cuando se posee, se pierde el clínico. Sí, pero... Sí, pero... ¿Y entonces qué pasa ahí? Y no hay que confundir eso, no hay que confundir eso, no hay que tomarlo como excepciones a la regla de posesión, para nada. Cuando vean una posesión, una estructura parecida a una posesión, o un clínico, quiere decir que es un sufijo tal cual, no hay posesión ninguna. Por ejemplo, ¿cómo dirías nombre? ¿Nombre? Ok, a ver, escribí uno. De ninguna manera debes pensar que ese top es 90, aunque parte de 90, pero ahora es parte de la raíz. Porque si siguiera siendo un pronombre de posesión, no llevaría TL. ¿Te has fijado en esas cosas? Sí. ¿Y el montáctil cuál es el reverencial? Era un reverencial antes del clínico. Es decir, en el origen de la palabra, el om. El om es igual que el signo, solo que el om se mete adentro, entre el pronombre como vos digo y el verbo, o el sustantivo. Cuando te preguntan, René, Juan, ¿cómo te llamas? ¿Quién motoca? ¿Por qué no tiene la terminación TL? Porque está siendo poseído. ¿Ves? Por eso es que hay que tratar de esas cosas. Ahí es una composición posesiva. Motoca ahí no es una palabra, son dos palabras. Mo-toca. También puedes decir motoca cuando se trata de un viejo o de una persona, o le quieres dar reverencia. Motoca, tu respetable nombre. Motoca. Tu nombre. Tu nombre. Qué nombre. Así es. Muy bien, miren, aquí tenemos varios ejemplos. Que me gustaría tocar, unos en particular. Porque ya se... Acaba de mencionar que estos también pueden, algunos, pueden reduplicar la sílaba. Poder. ¿Puedo borrar esto? O, como un supuesto... Cuando llegues a un fin natural, para que Carlos pueda dar su clase. Es un repaso, no muy largo, pero... Pues si quieren, podamos dejarlo hasta ahí. Sí. ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué tendrías ahora? ¿Qué tendrías? Eh, son este... Sobre la segunda desinencia que maneja Karochi. El reduplicado, el plural. ¿Pero cuán largo es? ¿Perdón? ¿Cuán largo es? Eh, sí, es un poquito. Entonces, si quieren, podemos poner un par de ejemplos. Sí, ya. Ok. Entonces, para terminar con esto, por ejemplo, lo de Shikami. ¿Qué pasa más rato, borrando la pizarra? Increíble. Sí, lo siento. Soy un poco lento para... Ve llenándolo todo, hombre. Ok. Tenemos Shikami. Ah. ¿Qué hace el plural también, retiplicándola ahí? Ah. ¿Qué es larga? Como ya se os quedaron, las vocales retiplicadas son largas. Y... Cámen, además. ¿No? Es muy empático del plural. Debo decir una cosa. Sí. Este... Esa regla... Yo lo interpreto un poco diferente. La de la vocera de duplicada larga. Sí. Yo lo interpreto así. Es que él usa varias marcas prácticamente para el mismo sonido. ¿Usted fijó? La circunflexa, la larga inicial y la H o apóstrofe. Cuatro marcas para el mismo sonido. Por ejemplo, la larga inicial es igual que circunflexa al final. ¿Se fijan? Que es lo mismo que H cuando le da la gana mete una H y si no pone una apóstrofe. Sí. Las reglas yo las enuncio así. Mira. Si una sílaba que termina en vocal se reduplica por hacer el énfasis del plural, se coloca un saltillo entre ambos elementos del par. Por ejemplo, I-I, digamos. I-I. I-I-I-S. ¿Ves? Carmen. Es decir, es un... O como por ejemplo en el caso más contigo. E-E-C. Yo no lo escribo así. E. Porque este abalcado, en medio de la palabra, aquí no hay un caso, pero en medio de la palabra solo acentúa un poquito. En cambio, en el caso del reduplicado mete literalmente un... Luego, él usa dos o tres signos para el mismo sonido y al revés, usa el mismo signo para diferentes sonidos. Y eso hay que normalizarlo. Sí. O sea, hay que buscar la isla arena porque... I-I-S-K-A-M-E no es simplemente... I-I-S-K-A-M-E. Sí, I-S-K-A-M-E. I-S-K-A-M-E. Es decir, puedes sustituir esa regla de acento alargado del primer elemento por un apastrofe. Ok. Claro. Siempre que la sílaba termine en vocal. Porque si la sílaba termina en consonante, deja al revés. Elimina la consonante y pega directamente a la vocal. Ok. Pues... Pero eso lo vamos a dar muy específicamente. Y tiene una razón. Y es que al oír, puedes diferenciar muy bien cuál es la raíz. Sí, sí, es cierto. Todas estas reglas tienen razones muy obvias. Sí. Tenemos otro ejemplo más que es... SITLIN. Sí. Sí, sí. Es como el plural hace SITLIN. SITLIN. Y también lo utiliza el reduplicado. Sí, sí, TIN. Y como podemos ver, el SITLIN no se pierde, ¿no? Ahí se pierde. Pero de hecho, en ese caso, se incorporaría un primer. Es un caso particular. Es un caso particular. Bueno, tenemos este que está interesante. Y con este terminamos, ¿no? ¿Algo que significa SITLIN? Ah, es abuelas. 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 O liebres. Abuelas. Tenemos... Abuelas. 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 ¿Qué es T? ¿Carros según Carrochi? ¿Tú dale? Ah, te amo. ¿Qué es este? Grave. Grave. Nos pone este. O. Nos pone este. Te gusta meter ahí, es un poco complicado. Sí, bueno. El huevoi tiene un tremendo, tremendo rollo. Sí, son los que maneja él, entonces. Huevoi. Se lo maneja como... Huevoi. ¿Qué? Soy claro. Huevoi. Que es este... Ese significa... Grande. Y aquí en plural, grandes. El... 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 El aquí maneja el saltillo, lo que mencionabas hace ratito. Porque en el caso de sílaba que termina en vocal, se intercala. Solo que en ese ejemplo en particular no solo termina en vocal, también en dos vocales, termina en dictongo. Y hay una tercera releva que dice que el dictongo se resuelve. Se elimina la I o la U final, o son dictongos débiles y se intercala. Sí, esas reglas son complicadas, pero bueno. Mientras pueden aportarlo para su vocabulario. Sí, diré que ancianos, o tradúcenlo. No, de hecho esto no es de ancianos, esto es de grandes. De grandes. Grandes. O sea, no es de ancianos. Pero anciano es solo reduplicado grande. Miren, ancianos es... Ok. Wet. Wet. ¿Qué? Ajá, ancianos. Ancianos. Así es. O wet. Porque en este caso, explícale con el qué. El qué. No lo has aclarado hasta ahora el qué. No lo has usado. Eh, no, bueno. Es que en realidad el singular es aquí. Bueno, bueno. Hue, hue. Hue, hue. Pero, sí. Pero por qué... ¿Conocillo? Ok. Y no nos vamos a meter en esa T. Te digo que escoges cada ejemplo. ¿Por qué la T? A ver. ¿Por qué no crees? Carlos. Bueno, pues ahí sí, yo no sé. Ahí está. Aquí la situación es que el turismo se hace así. Esa es que es muy infónico. Y nada, ¿no? Fónico intercabado. Se pueden olvidar por ahora de ella. Porque estamos estudiando esos casos. Y ese qué es el que me interesa. No ha dado todavía el sufijo plural qué. Oye. Porque en este caso, guagüiti. En guagüiti. En guagüiti. Es que sí. Bueno, que está muy relacionada a guagüenchi. Guagüenchi, sí. Pero ya no nos falló bien. ¿Es que esto es? Ya no es. Se habla del mismo ya, sí. De che puede que venga el sin, en ese caso. Guagüenchi. ¿Sí? Guagüenchi, sí. Guagüenchi. Y la ene, habría que explicarla también. ¿Por qué no? Guagüenchi. ¿Por qué no dice guagüen? En vez de guagüen. Habría que explicar esa ene, pero no estamos en esa clase de los intercambulados. No, de hecho, yo lo único que podría decirles es decirlo sobre el que lo chidice. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Bueno, él lo que dice sobre estos dos nombres en particular es que tienen muchas excepciones en sí mismos. El hueve, que es anciano, a ilama, que es vieja, también es anciano. Y la más que, igual. Igual, ambos, él menciona, va a ser el plural, en hueveque y la más que. Pero, insisto, el plural es que la T no tiene nada que ver ahí. No tiene nada que ver solamente... Es algo que se encaja por otra razón. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué la misma raíz hueve, cuando vas a decir cosas grandes, le pones en su vida un TIN, y cuando vas a decir ancianos, que quiere decir grandes en edad, le pones qué? Pues, mire... TIN simplemente pluraliza. Pero ¿qué hace además? Además de pluralizar, señala que es un plural de... De personas. Personas imparentadas por algo, o sea, por la edad, por la familia, por el centro de trabajo, por lo que sea. Por eso le estaba diciendo que los plurales en agua, además, te dicen la calidad de los pluralizados. No solo el número. Claro, si dice hueve y TIN, también te va a entender. Pero no es tan específico. Sí, luego vamos a ver ejemplos con otras frases. Bueno, vamos a construir, perdón, frases con otras palabras, pero después. Pues por hoy terminamos con esto. Ok, ok.